Damas y caballeros, niños y niñas, preciosos y chulos que habitan en el planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Guardianes de la Galaxia, justo donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿Se acuerdan chat? ¿En qué nos quedamos en el episodio anterior? Que por cierto, gente que está viendo este episodio en YouTube, no se olviden venirse a los directos de Twitch si quieres verme jugar este y muchos otros juegos más aquí en vivo y en directo. Se graban platicando con el chat, que aquí los ven hablando, diciendo cochinada y media que arda Troya, dice Luis Mario. No, Luis Mario, no. No, que no arda Troya, Luis Mario. Vamos a continuar desde donde lo dejamos, desde el capítulo anterior. Mira, dices tú que arda Troya y pues yo creo que ya ardió porque, ve, a este compadre ya me lo hicieron a las brasas, esto ya ardió definitivamente. Entramos por aquí. Miren, parece que hay una sobreviviente. Eh, con ella ya habíamos hablado. ¿Tu marcador de caza? Está sin reclamar. Seguramente pertenecía a uno de los cadáveres. Parece que nunca tuvieron la oportunidad de plantarlo. Me apropié de él para nuestro uso y anunciar nuestra valentía en este día. Servirá de marca de nuestra conquista definitiva o de nuestra gloriosa derrota. Fum no es pan comido, pero no se puede comparar con la lucha que vendrá después. Entonces marcará nuestra penúltima conquista. Una conquista a la vez. No sé cómo carambas vamos a pelear contra Finn Fung, ¿eh? No me lo imagino. A ver, no me imagino cómo vamos a pelear con algo de este tamaño. El tamaño de sus garras. ¿Cómo carambas? ¿Qué ves, Groot? La cosa de hielo gigante en el océano congelado, ¿eh? Lo dijiste, amigo. Seguro que es una larga caída. ¿Cómo le ganarás, Epsi? No tengo ni la más mínima idea. Muy bien, señores. A capturar un dragón. Sí. Nuestro destino está cada vez más cerca. Te veo muy alegre. ¿Sí te das cuenta que Fung arrasó ese campamento en un suspiro? Nosotros no somos nada. Estoy con Drax. No hay montaña muy alta ni valle muy bajo. Literalmente. Ah, perdóname. Ya está gritando y todavía ni se cae. ¿Qué? ¿Qué chillón eres, Peter Will? ¿Qué alarmista eres? ¿Qué alarmista? Bueno, vamos a la derecha. ¡Ay, joder! Ok, aquí nos encontramos. ¡Ay, no me empujes! ¡No me empujes, mendiga! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No! ¡No! ¡Que me caen picos! ¡Ja, ja, ja, ja! Dispárales, dispárales, por chistosos. Vale, ahí está. Es bien alarmista el mendigo. El mendigo, Peter. Bueno, ya acabamos con la parte de bajar. No quiero ni pensar en cómo vamos a volver a subir. O cómo llevaremos a Fung hasta ahí. Mira el lado bueno. Es posible que estemos muertos. Sugerir una idea alocada. Sugerir una idea más alocada. Allá en la tierra, la gente usaba trineos de perros. Una fila entera de huskies arrastraban un trineo sobre el hielo. No pienso ser el perro. De hecho, en realidad pensaba en los huendigos como perros. Y Fung como el trineo. Es la idea más demente que he escuchado en mi vida. Pero podría funcionar. No creo que pueda ser más frío. Podría funcionar. Gracias a días como este me alegro de haber instalado calentadores de asiento en el Milán. Adelante. Ahí está el obelisco de hielo. Debe ser aquí. El mar congelado. Este es el lugar perfecto. Aquí desafiaremos a la gran bestia. Si te das cuenta que ese men lanza fuego, ¿no? ¿Qué haces? No podemos atacarlo por sorpresas si sabe que estamos aquí. Además, no vamos a matarlo. ¿Recuerdas? Griten conmigo. Aquí demostraremos nuestra interesa. Fin, fang, fum. Tu final se acerca. Oigan, si se dan cuenta que estamos sobre el hielo y esa cosa lanza fuego, ¿verdad? Fin, fang, fum. Es hora de dormir. Rocket, es tu turno. ¿Usó mi nombre real? Rocket. Fin, fang, fum. Te vamos a arrancar todas las malditas escamas color moco. ¿Me escuchas? ¡Me escucho! ¡Maldita lagartija con gigantismo! Solo eres un montón de carne podridas, atalquiana. ¡No nos asustas! ¿Se siente bien? ¿No lo crees? ¡Sí! ¡Sí, la verdad, sí! ¡Ahora, nos desvestimos! Eh, no vamos a hacer eso. Ya valimos caca. No viene. No viene, fang, fang, fang. No viene, fang, fang, fang. ¿Qué hacemos? Es como un gusano gigante. No, no, no. No le preocupa el hielo. Si aguanta a fum, nos aguantará a todos. Se dice que Maclu 4 tiene un núcleo congelado. Debajo de la superficie solo hay más que capas de hielo. Es por aquí. Tenemos que prepararnos para cualquier cosa. Técnicamente eso es imposible. Fin, fang, fum es un dragón. Lamento informártelo, pero él es un dragón. ¿Ves esos huesos gigantes? Son cosas que él mató. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Y luego, ¿dónde está? Tal vez lo espantamos. Imposible. Fum nació sin ningún temor. Eso no lo sabes. En el corazón de una estrella agonizante. Esas no están heladas. Esta sí lo estaba. ¿Crees que su cueva esté ahí? Hay que averiguarlo. Está abajo, no me digas. ¡Va la bestia! Creo que el Big Bang Boom es de hielo, no de fuego. ¡Ay, ay, 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 mamita! ¡Santa, salva! ¡No! Encerrados. Encerrados con fin, fang, fum. ¿Y cómo le vamos a hacer para capturarlo? ¡Dejándole hasta que se rinda! ¡Primero tendremos que atravesar al futuro del hielo! ¡Efectivamente! ¡Hielo! ¡Rápido! ¡Mientras se está atrapando el hielo! ¡Hielo! ¡Venga! ¡No creo que vaya a venir por las buenas! ¡Ah, ya sé cómo transmitirlo! ¡Hielo! ¡Fuego! ¿Por qué nadie me dice que estoy diciendo hielo en vez de fuego? ¡Fuego! ¡Fuego! Se me acabó la energía, se me acabó la energía. ¡No, sí lanza fuego! ¡Ven, se los dije! ¡Se los dije que sí lanzaba fuego! ¡Ven, se los dije que sí lanza fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Más fuego! ¡Y más fuego! ¡Fuego! ¡Venga! ¡Así es! ¡Es mucho mejor! ¡Venga, está enorme este! ¡Eh, ya le rompimos la armadura! ¡Ahí está! ¡Esta! ¡Esta es la última! ¡Esta es la! ¡Ya, ya veros, eh! ¡Ya veros lo tenemos! ¡Es un acuerdo que está bien! ¡Paso! ¡La perdición del hielo! ¡Venga! ¡¿Qué opinas de nosotros ahora?! ¡Parece que el hielo no está mejorado! ¡Van la una! ¡Ah, la cabeza! ¡También tiene! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que también tiene la cabeza, eh! ¡Es tan grandioso como dice! ¡No me había dado cuenta que también tiene uno en la cabeza! ¡Ah, no! ¡Tienen esas garras! ¡Me dolió! ¡Pero me duele más un médico corrupto! ¡Ahora hay un adulto de atacar! ¡Venga! ¡La carota! ¡Ya no tiene! ¡Me espero que la lady valore todas estas molestias! ¡Ya no tiene escudo! ¡Ya que está tan caliente, eh, ¿eh, Juan? ¡O macho! ¡A ver qué trae! ¡Ya no tiene escudo, venga! ¡Parece que estamos en el cerro! ¡Ah, la bestia! ¿O qué? ¡Buena y es! ¡Su músculo ayuda a Bruce! ¡Él cree que puede devolver esa roca y golpear justo en la cara de... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Estamos listos, espiritual! ¡Wow! ¡Wiii! ¡Wow! ¡Wow! ¡No se te queden las ramas! ¡Wow! ¡Cuidado, Yamazgo! ¡Sí le dieron o no le dieron! ¡La pata! ¡Tiene con mucha fuerza! ¡Qué! ¡Su poder es su perdición! ¡Ah, ya vi! ¡Es cuando ponen la pata! ¡Es solo una rebanada! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Eh, Broky! ¡Tú eres el único que me ayudas! ¡Me nota y me mueres! ¡Muy bien, Drax! ¡Pero, Broky! ¡Eso es! ¡Eso es esta! ¡Ay, ya me hacía falta esta ya hermosa! ¡Eh! ¡Sí le dio, pero no fue suficiente! ¡Víjate cuando quieras, Fum! ¡Eh, que se te va a gastar! ¡Sin fan, Fum! Le estamos bajando muy poquito ¡Es el momento de contenerse! ¡Ya se está contendiendo! ¡Uy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pone una patita por aquí! ¡Una garrita por acá, Fum! ¡Una garrita por acá, Fum! ¡Se llevaría abierto el calamar gigante! ¡Dáfima que lo contamos el sol! ¡Una garrita por acá, Fum! ¡Ay! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, sálvame! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Oh! ¡Mira! ¿Le puedo detener ese ataque? Yo ni siquiera sabía, pero... ¡Uf! ¡Uf! ¡Le hemos roto! ¡Le hemos roto a la jeta! ¡Le hemos roto a la jeta! ¿Qué le pasó a Gamora? ¡No me digas que Gamora está tirada! ¡No me digas que Gamora está tirada! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Espero que así ya estemos en paz con Helvender! ¡Mega boom! ¡No! ¡Gamora está tirada en el suelo! ¡No me lo puedo creer! ¡Ataca, Tracks! ¡Acepta tu muerte! Gamora está tirada en el suelo y yo no me lo puedo creer. Gamora, si te das cuenta que aquí es cuando más te ocupabas. ¡Aquí de lluvia se bombé! ¡Tú eres la que más daño hace melee y es la que se creyó! ¡No me lo deje! ¡Me tumban, me tumban! ¡No me lo deje! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Órale, buen digo! ¡Que no los pinden! ¡Me vienen, me vienen! ¡Como tuyo, Max! ¡La muerte ha tirado! ¡Es el momento de contenerse! ¡No me plasma, lagarto de pacotilla! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Gamora! ¡Dale uno! ¡Ah! ¡Venga! ¡Le rompimos la armadura, eh! ¡Al canijo! ¡No me pilló ese rayo lanzo! ¡Rocket, una granadita, ¿no? ¡Estamos luchando con un dragón! ¡Ah, la bestia! ¡Vamos, Rocket! ¡Una granadita, men! ¡Sí se la lanzó! ¡Está, bestia! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡No! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡No te traes! ¡No te traes! ¡Vale! ¡Estos dos van a lanzar esa, esa cosa! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡En la cara! ¡Sí le dimos, sí le dimos! ¡Venga! ¡Aquí lo derrotamos, eh! ¡Aquí lo derrotamos, ya verán! ¡Rápido! ¡Ataquemos ahora que cayó! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Aquí! ¡Ahora qué? ¡Ah, pues ataca! ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¡Saquen todas las definitivas que traigan! ¡Todas las mendigas definitivas que traigan! ¡Súy! ¡Suéltenle todo! ¡Suéltenle todo! ¡Suéltenle! ¡Suéltenle! Cuando quieras tú A ver si se desespera ¡Sí! ¡Qué empada! ¡Esto se cometerá errores! Le dimos con todo, ¿eh? Le dimos con todo ahí ¡Ay, por favor! ¡Más juego! Le soltamos todo lo que teníamos en ese momento Y aún así lo bastó ¡Ya está en juego! ¡Gelven, tranquilo! ¡Los dos de secuaces que te puedes mover! No me quiero ni imaginar cómo va a estar la batalla final Si Fum, Fum, está bien cánico Vale Solo Groot golpeó Gracias, Groot, por ayudarme Y gracias por nada a todos los demás ¡Ataquenlo, atáquenlo, atáquenlo! ¡Ahí está! ¡Venga! Le lanzamos este disparo ¡Va a caer! ¡Es el momento de soltar todas las definitivas! ¡Es el momento de soltar! ¡Se murió! ¡No manches, que ya le ganamos! Ni siquiera hubo necesidad de soltarle las definitivas Cayó directamente ¡Épico! ¡Sí! ¡Salimos triunfantes! ¡Fum ha caído! La cara de Peter Pell se ve bien asesino ¡Ah, su máquina! ¿Qué es eso? ¿Es ella? ¿Es Hellbender? ¡Fum ha caído! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Ah, no! ¡Aguanta! ¡No, no, 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 no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No! ¡Lenic, helvete! ¡Shaks, espera! ¡Oigan! ¡Esperen! A todos se los reventó ella En serio Nadie me esconde Mira Reina monstruo de Zegnar 9 Dijiste que lo escucharías Lo prometiste Ella le dijo donde estábamos Vale Habla Espero que usted sea en el que dace un buen discurso No puede ser La defecamos Te engañamos Te robamos Matamos a tu Bebé No podemos volver el tiempo atrás Pero queremos enmendarlo No ¿Quién? Mataron al señor dragón de Cacarantana ¡T finance! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Nos votos! ¡Oh! Uy, Groot, Reddy, ¿por qué no nos haces eso a nosotros, Groot? Esto es nuevo. No, 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 no. Finalmente el destino nos ha unido, mi señor. Lord Fu. Ya llegaron estos psicópatas. La última cosecha comienza. Mundos muertos gritan por todo el espacio. Debemos irnos. Ahora. Alguien tiene que hacerle frente a la iglesia. Nos vendría bien la ayuda. ¿Pagas una deuda y luego tienes otra? No, aunque puedo entender que... Suficiente. Reuniré a mis fuerzas. Ay, los subtítulos se spoilean. Ok, ya se armó. Ya se armó, señores. Y ella va a ir montada en Fing Fang Fum seguramente. Sí, ya la vi a la piernuda esta. Ya vi a la piernuda esta. Va a ir montada en el Fing Fang Fum. Que empiece la fiesta. Gracias, Groot. Podrías haberlo hecho antes de ese kumar. Sí, la noble Lady Hellbender nos honrará luchando junto a nosotros. Después de vencer a Fum, Fum el Invencible. Creo que Drax tiene una nueva pretendiente. Vamos rumbo a nuestro destino, amigos. No puedo creer que lo hayamos logrado. Sí lo hicimos, ¿verdad? Así es. Y recuperamos a Mantis. Pero perdimos a Warlock. Él tendría que exorcizar a Magus cuando demos fin al ritual. Pues lo sacamos de la prisión. Todos nos hemos fugado de prisiones siempre. ¿Aún lo rastreamos? Oh, sí. Esa cosa no saldrá tan fácil. Ok. Ya solo hay que llegar a tiempo y esperar a que Lady Hellbender nos ayude. Ella llegará absolutamente. Muy bien. Señores, prepárense. Átense los cordones y vayan al baño de una vez porque no nos detendremos. Oye, Quill. Necesito tu música. ¿Para? Para mi concentración. Dámelo. No lo dejes caer. ¿Le creemos? Mantis. ¿Le creemos? ¿Qué pasó en la Mantis cuando nos fuimos? Las cosas parecían graves la última vez que te vimos. Es una larga historia. ¿Podemos hablar después de que usen el baño, como dijo el señor Star? No necesito ir. No digas que no te lo advertí cuando el abuelo de la iglesia te obliga a hacer abdominales de fe. Espera. ¿Rikir va a hacer qué? Depende. Pero llega un punto en el que alguien dice mi nombre y luego se hacen chis del susto. Perfecto. No quería saber eso. ¿De qué carajos están hablando? ¿De qué me perdí? Me cae muy bien la Mantis de aquí, de los Guardianes de la Galaxia. Tiene su encanto. Ahí van los Guardianes de la Galaxia. Voy a vomitar. ¿Vámonos? ¿Será que esto termina hoy, señores? Pero imagínate qué difícil va a ser una relación con una persona que siempre sabe lo que vas a hacer. ¿La flota se ve el doble de grande ahora o soy yo? No, es al menos el triple del tamaño. Es la flota más grande que he visto. ¿Y ahora qué? Apagamos las luces, los motores y oramos por que Lady Helvender aparezca. Y sí va a venir, ¿verdad? Es una mujer de honor. Una reina. Prometió reunir sus fuerzas. ¿Y cuánto tardará en hacerlo? Un rato. No. No pudimos llegar tarde. Debemos salvar la Galaxia y a Nikki. Hay que entrar como sea y acabar con ese ritual. No podemos solos contra esa flota. ¡Peludito! ¿Y ahora qué estás tramando? Debemos entrar a Sacrosanto para interrumpir el ritual, ¿verdad? Si nos quedamos aquí, nos matarán. Así que voy a crear una pequeña y fuerte distracción. ¡Mi música! Sí, lo conecté para que haga sonar tu asquerosa música en todos los canales. Ahora, cuando la iglesia esté buscando la fuente... Apagamos los motores, flotamos en silencio en sus narices y abordamos la Sacrosanto. ¡Perfecto! ¿Es en serio? No puede ser. Pero quiero mi Walkman después de esto. ¡Ahora vuelve aquí! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! De acuerdo. A ver dónde podemos estacionar. Mira esos párrafos. Nuestro engaño funciona. ¿Por qué te sorprende? Y si me puedo mover, ¿eh? Poquito, pero me muevo. Vamos a recuperar mi música cuando esto acabe. No quisiera decírtelo, Quill, pero seguramente lo harán pedazos en cuanto lo encuentren. No dejemos que su sacrificio sea en vano. ¿Qué tal que les gusta la música? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal que la música les gusta y cuando llegamos están todos los curitas así, no? Están todos los de la secta acá, uh, bailando slam y todo. ¡Shh! ¿Por qué estamos susurrando? ¿Por qué estamos susurrando? Sí que están allá afuera, pero no nos van a escuchar a través del casco de la nave. Tú también susurras. Porque no quiero ser el que arruine todo si resulta que sí pueden escucharnos. Pero no pueden, ¿eh? Sí, he tenido conversaciones así. He tenido conversaciones así de estúpidas. Cuidado que como choquemos con eso... El perreo de los sacerdotes. ¿Se encuentra en el Walkman? Así no se escribe, es Walkman, men. ¿Qué? ¡Ah, caray! El aliento de Morgan. ¡Sí! ¡Mady Hellbender ha arribado! ¡Guardianes de la galaxia, salgan ya! Los señores monstruos de Zegnar 9 tienen sed de pelea. No nos escondemos. Nos infiltramos. ¿Por qué tenemos que entrar a Sacrosanto con vida? Entonces, mataremos a todos los que podamos mientras ustedes intentan entrar. ¡Coman, mis niños! ¡Cobran sus caparazones y deleitense con la tierna carne en su interior! Pues sí, a esos animales no los pueden controlar. A las bestias de Lady Hellbender no les pueden controlar. Y a Bing, fang, fang, men. ¡Eso sí es rock metalero! ¡Wow! ¡Venga, vámonos! Muy bien, señores. Aprovechemos el frenesí asesivo de nuestra familia. Tenemos a Lady Hellbender de nuestro lado. ¿Cómo se disparan los misiles? No me acuerdo, no me acuerdo. Pero el granito va a ser fácil. Y si volamos todo y ya. Muy arriesgado. ¡Los disparan! ¡Se dice dosis de medicina! Sí, así se acelera. No me acuerdo cómo se lanzan los misiles, Chad. ¿Alguno de ustedes se acuerdan? ¡Muy bien, directo! Eh, rodar, esquivar. Vale, ya vi. L con LT. Ok, vale. ¡Debenos aprovechar esta distracción! ¡Espero que encontremos a Warlock pronto cuando entremos! Lo estoy presionando y no lanza nada. ¡El ejército de Hellbender sí que es! ¡Ah, vale, ya está! ¡Menos mal que está de nuestro lado y no en contra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muévele, muevele, pite! ¡Que te revientan la cola, mijo! Tampoco lo estés haciendo al vivo, ¿eh? Tampoco lo estés haciendo al vivo. Destruir a una nave. Destruir a... Esa cosa, lo que sea. Parece que al fin le estás aprendiendo a pilotar, güey. ¡Cállate, garrafa! ¡No siento el temor que su pilotaje suele provocar en mi estómago! Yo soy el mejor piloto de la galaxia, por algo soy el capitán de la nave. ¡Rápido, Peter! ¡La diversión empieza a estar en la nave de Razer! ¡Estoy yendo lo más rápido que puedo! O sea, tengo que entrar a huevo, ¿no? Vale. ¿Y cómo entramos a la nave? ¡Eh! ¿Alguien vio algo del daño de la explosión que provoqué aquí la última vez? Estoy un poco ocupado, intentando esquivar las explosiones que hay por todas partes. Ya vi por dónde, ya vi por dónde se entra. Intente evitar el fuego, güey. ¡Tento cielo! ¡Uy! ¡Uy! Esquivando, esquivando. ¡Soy haciendo mierda en batallas espaciales como esta! ¡Esquivó y una mina! ¡No puede ser! ¡No se han aplafado en los libros de historia! ¡No daño! ¡Comienza a evitar los disparos y no habrá daños! ¡Muy útil! ¡Gracias! Vamos, misiles. Con misiles sí se puede. ¿Qué onda? Es que, Miguel, son demasiados, son demasiados estos infelices. O las esquivamos o las destruimos, pero hay que pasar. Si por tu culpa los matan, güey, ¡yo te mato a ti! ¡Cállate, Rocket! ¡No me molestes! ¡Rocket malo, Rocket malo! ¡Ahí está! Vale, llegamos. Sobrevivimos. ¡Por poco y me... ¡Ay, mira qué trajecito traemos! ¡Vamos rumbo! ¡Mantis! ¿Segura que puedes volar esto? ¡Sí! ¿Algunas veces? ¡Espera! ¡Quizá no sea! ¡A los armas! ¡El enemigo se acerca! ¡Vamos! Me gusta el trajecito. Vamos rumbo al final de esto. Mega habilidad desbloqueada. Regla, regalo de la flora. Gru aprendió cómo emplear su esencia cuando revivió a Fin Fang Foom. Y ahora puede hacer lo mismo con los guardianes incapacitados. Si la habilidad está disponible cuando mueres, Gru te revive automáticamente. Muy útil. Me parece extremadamente útil esa habilidad. ¡Vámonos! ¡Díselo a ellos! Un desgraciado allá arriba. ¡Draxito! ¡Aviéntales uno de estos, Rey! ¡Eso! Ahora este de acá. ¡Vamos a golpearnos hasta que crucan! Este de acá. ¿Quién más hay? ¿Quién más hay? ¿Hay más gente? ¿No hay más gente? Estos tipos tienen que mejorar. No, si hay uno ahí. Ven para acá. En alguna estructura, esto se considera un cariño. No, que de hecho hay más. Yo pensando que estos eran los únicos, y de hecho hay muchos más por este lado. ¡Qué Rocket se lo va a reventar! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Qué Rocket se lo hace caca! ¡Qué Rocket se lo hace caca! ¡Ah, mendigo Rocket está roto, eh! ¡Mendigo Rocket está bien roto! Venga, llegamos al final. ¡Vamos rumbo al final, señores! ¡Rumbo al final! Equipo, guardianes de la galaxia, locos, psicópatas. No me importaría que Warlock se liberara, solo para no tener que caminar tanto. ¿Cómo sabemos que no encontraron una forma de convertir a Warlock? Eso explicaría por qué lo tomaron prisionero en lugar de matarlo. Y hay mucha basura de la fe llegando a este lugar. Nos enfrentó estando triste y deprimido. Imagina lo repleto del poder de la promesa. Warlock odia a Nagus. Ya lo expulsó una vez. Y si hicieron las paces, tú nos echaste a Groot y a mí, pero aquí estamos. Yo no hice eso. Tú te fuiste. Es lo mismo. No. Si Magos hubiese convertido a Warlock, habría venido para recibirnos. De hecho, sí. Mantis, deja de dar vueltas. ¿Por qué das vueltas? No se preocupen por mis dones para volar, sino por tu musería. Llegarán más dentro de foco. Están aquí, Mantis. ¡Ah! ¡Tiene sola de espacios! Eso, venga, Darks. La maduna celestial les envía saludos. ¡Venga, Darks! ¡Acámos! ¿Quieren que les diga un dato curioso, chaval? ¿Quieren que les diga el dato más curioso de los datos curiosos que puede haber en el mundo curioso? Pues que resulta... Ahí les va el dato curioso. Este juego tiene un sistema de equipamiento de habilidades según los puntos de habilidad que tienes. Pues yo tengo 24 puntos de habilidad sin asignar. No he asignado puntos de habilidad desde hace quién sabe cuánto. Y así me estoy pasando el juego. Así me estoy pasando el juego sin asignar puntos de habilidad. Así nada más. No he asignado ni uno. Bueno, o sea, sí unos al principio, pero actualmente ninguno. Mira, asalto letal. Este se supone que lo puedo subir de nivel. No, no lo puedo subir de nivel, ¿no? Pero este sí que lo puedo, mira. Lo puedo desbloquear a oleada desequilibrante. Vale, ese lo puedo. Ejecutora, que es su definitiva. Lo de Rocket, no. Pero mira, vamos a ponerle este. No tengo idea de qué es. Mira, Groot. Esta habilidad desbloqueada. Ahí van los puntos de habilidad. Ahí van todos los méndigos puntos de habilidad. Que yo nada más los traía de adorno. Ahora, ¿se pueden subir más de nivel? No, creo que no. ¿Cómo sirven para eso? Yo no los había equipado hasta este momento. Aceptaron completamente la promesa. Por su propia mano. Y hay millones más listos para luchar. No ya estaba roto, pues ahora soy invencible. Están ocupados a la mayoría. Hey, podemos pasar por aquí. Ahora soy invencible. Si antes estaba roto yo. Está atascada. Carajo. Tenemos que ir por ahí. Trata de sobrecargarla. Si antes yo estaba roto, chat. Ahora. Justo ahora. ¿Cómo se contiene a alguien tan poderoso como Warlock? Yo empezaría con un chiste. Estoy más roto que nunca. Vamos a estrenar habilidades, ¿no? Vamos a estrenar habilidades de los guardianes de la galaxia. Míralos, míralos. Drax. Aviéntate esta. No sé qué hace, pero aviéntatela. Vale, los mandó a la fregada. A ver. Gamora. Échate esta. A ver, Rocket. Aviéntate esta de acá. A ver, Gru. Imagino que Nelly Helveter debe estar causando estragos allá afuera. Seguro que destruyó la mitad de la flota atrás. Con sus propias manos. Me gustaría saber cómo hicieron tantos uniformes en tan poco tiempo. La TV está inviando toda su protección. Estoy seguro que si lo hubiera desbloqueado antes, habría descubierto unos combos, pero habría sido demasiado fácil este juego. Habría descubierto unos combos increíbles, pero el juego habría sido demasiado fácil para mí. Mira, nada más. ¡Etréganos, Cruz! ¡Prepárate, Rocket! ¡Qué combo! ¡Qué combo, Dios mío! Habría sido muy fácil el juego si viera. ¡Guardamos otro desastre! Si viera desde lo que ha hecho esto desde el inicio. ¡Rud tiene razón! ¡Ellos empezaron! Qué bueno que no lo hice, porque me habría aburrido. ¡Seguro que tiene consejos! Qué bueno que lo guardamos para el final. A ver, aquí tenemos que pasar. Supongo que esto habrá que congelarlo. No, olvídenlo. No se congela. Pero, aquí hay otra tapita de estas. ¿Cuándo? Eh, ahora. ¡Ah, bien! La Mantis. La Mantis. No puedo creerlo con la Mantis. No puedo creer a la Mantis, en serio. Tiene un humor muy raro. Tiene un humor muy raro, pero de verdad me hace reír. Eso de, Mantis, ¿sigues viva cuándo? Tiene sentido, porque Mantis, su mente está todo el tiempo en el pasado, el presente y el futuro. O sea, su mente todo el rato está viajando por el tiempo. Mantis, ¿sigues viva cuándo? Pues ahora, Menda, Méndiga, no nos entiende a nosotros los mortales. Vale. ¡Oh, qué buen golpe! Ahora Groot, mira, una bomba. Un ataque, sigilosamente sigiloso. ¡Vamos a la Drax, remátalo a ese menú! ¡Uy! Eso tiene sentido. Eso tiene muchísimo sentido. De dónde sacaron tantos uniformes. ¿Qué tal que a todos los que matamos les han quitado el uniforme para dárselo a los demás? Podría ser, ¿eh? Venga, eliminado. Este era el último, si no me equivoco. Te queremos, Mantis Multiversal. ¡Yo soy Groot! Tú lo dijiste, amigo. Nos van a lanzar todo lo que tienen. Y vamos a esquivarlos. Tampoco abre esta. ¿Qué significa la luz naranja enojada en el panel de control? ¿Cuál luz? La que está debajo de la cinta. ¡Oh, ahora es amarilla! Y ahora naranja. ¡Oh, amarilla! ¡No, ahora la Mantis! ¿En serio tapas las luces con cinta? ¡Es que me distrae! Muy bien, toma cinta para ti. ¡Y esa es mi cinta! Parece un buen momento para desvestirnos antes del cocaño. No, nunca es buen momento para eso. ¿Desvestirnos, dice? Groot dice que a él no le importa luchar desnudo. ¿Desvestirnos, dice? Aquí está, te encontré, mendiga. Recargamos esto. Vamos allá. ¿Desvestirnos, dice? Luego que unos besotes. Pero la seguridad no es lo que más me preocupo en este momento. Gwen, seguro que podrías ayudar a levantar todo lo que está en el suelo. Seguro que... Ah, sí, claro, con esto, ¿no? Venga, otra. Si puedes o no, Peter. Ahí está. ¡Hola, más! ¡No! Ah, sí llegué. ¿Ahora eso qué? ¿Lo congelamos? ¡Eh! Ganamos. ¡No hay problema! Y si subí, por poco y me caigo. ¡No! Vale, estoy acá. ¡Quítate! ¡Vámonos! Por ahí hay una skin. No, 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 bueno, ni modo. Ya me la pasé. ¡Oh, oh! ¿Peligro? Ah, es Lady Helvender. ¡Sí! ¡Ya los tenemos! ¡Rachos! ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¿En dónde está? Ya, lo tengo. El dorado está por aquí. ¡Síganme! Sí, sí. Sí, vamos a salir al espacio. No tenemos más opciones. Yo tengo una teoría. Sí, gravedad artificial. Una nave tan grande la necesitaría para hacer reparaciones. ¡Eso fue grandioso! Un segundo. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Qué loco! ¿Te imaginas hacer eso? No es para tanto. ¿Te imaginas hacer eso? Se sentiría raro, pero al revés, se sentiría chistoso, ¿no? La final viene del interior de esa roca gigante. Siento que puedo explotar esto. El paso de chatarra le está disparando a nuestros monstruos. Amigos, venidos, fíjate aquí. Muy bien. ¡Van con eso! Creo que no explota. Creo que no explota, señores. Mira, a eso se lo revienta Gamora con el sigilo sigiloso. ¡Vivinacina, Gamora! ¡Ándale! ¡Bójaselos, Grandulón! ¡Scoff! Rocket, vas. La iglesia está preocupada. ¡Las! ¡Vájense! Mira, yo no hago nada. Yo nada más doy órdenes. Así de fácil, así de rápido, así de sencillo. ¡Uy! Que hay uno allá con... ¡Había! ¡Cuidado! ¡Pracotiradores! Mi peor enemigo. Y luego Rocket. Esto es lo que los aturde. ¡Y el facial está atontado! ¡Aprovechese! Bueno. ¡Oh, golpe! ¡Golpe! ¡Golpe! Y por último, golpe. Ya está. Golpe tras golpe. Hasta me siento mal por ese men. Siento que le hicimos bullying. ¡Eso es lo que te dicen, brincalerdos! Rocket. A veces no entiendo el significado de tus insultos. Significan que no me gusta que me disparen. ¡Mis asfaltos pestilentes! Rocket, ¿puedes desbloquear esa puerta? Sí, sí. Yo me encargo. ¡Ah, chirrion! Vaya, eso no funcionó. El panel está frito. Pero tengo una idea mejor. Espera. Eso es como correr, Rocket. ¡Ah, dale! Así se ve mejor. Cuando corren dos patitas, como que se ve muy chistoso. ¡Ah, la bestia! ¡Eso es como sea! ¡Eso es el excelente trabajo, Ruego! ¡Soy yo, Rocket! Se ve muy chistoso, brincando en dos patitas. ¡Ah! ¡Acaba con ello! ¡Excelente! ¡Repárense! ¡Ah! ¿Qué harás con esto? ¡Curmenízalo! ¡Ay, no, pues! Todavía no ubico viendo dónde están los poderes que quiero, pero... Pero están muy, muy buenos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muertísimo! ¡Te duele! ¿Ven? Precisamente por eso no había puesto las habilidades. ¿Sí? Es que si ponía las habilidades iba a pasar esto. Yo ya no hago nada. Todo lo hacen ellos. Yo les digo lo que hagan y tómalas. Se los revientan a todos. Yo ya no tengo que hacer prácticamente nada. ¿Quiere saber quién va a plantar todos estos cuerpos sin tierra? No entiendo qué quiere decir. Sabe que enterramos a los muertos. ¡No! Eso no es plantar, tonto. Eso es hacer comida para gusanos. Pero no hay gusanos en el espacio. Ya luché contra muchos. Debemos seguir adelante. Peter Quill. Temo que no pueda dañar a tu hija si está perdida. ¡No soy yo! Claro que no lo vas a dejar, tonto. Pero, ¿y si no nos deja otra opción? Yo me encargo. Aunque signifique... Yo me ocupo de esto. Ok. Gracias, amigo. No estoy seguro de que Peter fuera capaz de tener que tomar ciertas medidas. Si las cosas llegaran a más, pero bueno, ya veremos. ¡Ay, hijo de mal! ¡Ay, no manches! ¡Ya, no! Vale, que se revienten. Rocket, paz. ¡Excelente! ¡Mueres, mueres! ¿Y es eso? Necesitamos derrotar a esta cosa. ¡Vamos a matar, cabalos! ¡No se vale! ¡Potencia, todos los demás! ¡Sí, qué chiste! ¡Encárgate tú! Eso es todo, Gamorita. Eso es todo, Gamorita chula, preciosa. ¡Qué hermosa! ¡Es horrible! ¡Lugar de que! ¡Los hijos y vecinos de esta náver! ¡Tómala! ¡Tómala, Tilín! ¡Muérete, Tilín! ¡Adiós al sacerdote! Sacerdote número uno, muertísimo. ¿Hay otro sacerdote? ¡Ay, lo bestia! ¡Mejor que le este sube sacerdote! ¡Ese pobre sacerdote! ¡No lo vamos a dejar tranquilo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya voy! ¡Adiós! ¡Listo, ya está! ¡Ahora qué es mi tío! ¡Qué paliza, Dios mío! ¡Pero qué tremenda paliza! ¡Por granidad! ¡Los levantamos a Drax! ¡Y ya Drax que se reviente a ese! ¡Desquítate, Drax! ¡Así! ¡Eso, se acabó! ¡Los rayos de fe están indicando el camino! ¡Tienen que estar listos para todo! ¡Uf! ¡Sí se nota, sí se nota que estamos en la recta final de este juego! ¡Mira, se están rindiendo! ¡Nuestro argumento fue convincente! ¡Al igual que nuestro ataque despiadado! ¡Un monstruo podría atravesar la pared de un momento a otro! ¡Eso sería muy, muy mal! ¡Quizá deberíamos seguir moviéndonos! ¡Quisiera salir de esta área! ¡No consigo ver la batalla! ¡Te fastidia no poder ver qué hace Lady Hellbender! ¡Y fin, fan, Fum! ¿Creen que Fum nos guarde rencor? ¡Le ganamos en su propia guarida! ¡Siempre nos reconocerá como superiores! ¡Ahora es la mascota de Lady Hellbender! ¡Y ella nos tiene rencor! ¡Eso es verdad! Oigan, ¿ya vieron que ya no les tengo que decir que hagan las cosas? ¡Ya las hacen ellos! Gamora ya rompe las tuberías y los cables ¿Por qué el monstruo no decidió comernos? Las bestias suelen verse atraídas por los colores brillantes Rocket ya hackea ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que se viene! ¡Ojo que se viene! ¡Uf! 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 ¡Y recontraúf! ¡Los tesoros son como malditos Terminator! ¡Entonces vamos a experimentar! ¡Quemado, quemado, quemado en infeliz! Reviéndatelo Gamora Tú sabes, tú sabes cómo hacerle Tómala Ay papacito lindo petocho, tómala Que esquivada iniciativa Ya, son un pastillo incluso cuando arden en llamas Sí, pero me gusta verlos arder Raca, taca, taca, se dan cuenta Estas cosas costaba antes vencerlas Y ahora me los revienté como si nada Ya, tenemos mucho poder ahora mismo Ahora que conquistamos a Fum Quedan otras bestias valiosas para alcanzar Debo darte algo de crédito, Peter Tu plan de mente está funcionando No esperaba que Lady Hellbender apareciera por aquí Yo ni siquiera sabía si íbamos a encontrar a Fum O a derrotar Lo hicimos juntos No fui solo yo Soy un buen líder Soy un buen líder Sos todo Sos todo Lo levantas No Uy, uy Así está la situación Así se hace esto No, que, que, que me traen agarrado No sé por qué Me voy a poner mi escudo Porque si no me van a reventar Si no me pongo mi escudo Me revientan, ¿eh? Me había quedado sin vida ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, uno menos Me la pusieron muy ruda aquí, ¿eh? Por poco y me matan Pero siguen vivos Pero, ¿quién sigue vivos? Ese loco de ahí sigue vivo Hasta ahí llegaste, Rey ¿H7 quién es? Lady Hellbender nos ha salvado Me parece que esto es tuyo Oh, sí Y se cae y se rompe, ¿no? ¡Eeeh, je, je! ¡Qué buen wallpaper! ¡Qué buena escena! ¿Seguro que estarás bien? ¡Sí! Eso fue muy... ¿Metalero? ¡Sí! Buenísimo Buenardo, buenardo Ahora, ¿para dónde vamos? ¡Qué bueno que recuperaste tu música, Quill! Tú fuiste quien la lanzó al espacio, Rocket Oye, funcionó No hubo daño Hubo daño psicológico Lo siento, chicos Pero tengo que... Es un momento legendario Aquí Luego, luego Todas por generaciones Cuidado, sigue caliente Yo me encargo Ven, les digo que ella es solita y hace las cosas Perfecto ¿Te gustan los agujeros? No de estos Hay gente que la lo que sí Oye, odio esas cosas Ni siquiera tengo claro que sean robots ¿Qué quieres decir? Funcionan con energía de fe ¡Eso, Tidí! Bien ahí, Rocket Digo, bien ahí, Groot ¡Uf! ¡Uf! ¡Libera! ¡No empezarás al destructor! ¡Uf! A este me lo reviento yo, ¿verdad? ¡Cierto, más cartucho! Bueno, mi Rocket Entre los dos nos lo hacemos ¡Caquita! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Sí que lo mandaste a chocerarte, Rocket! ¡Oh! Tiene otra barra de vida, vale Esa no me la esperaba ¡Mentira! Sí me lo esperaba ¡Mentira! ¡Claro que me lo esperaba! Todo estaba fríamente calculado Y yo pienso ¡Uf! ¡No tengo energía! ¡Eso! ¡Una barra de vida menos! ¡Me toca! ¡Mira nada más! ¡Oiga, que ese lièresro Pacantid se resiste a muchos años! ¡Voy a disfrutar de... Dale vuelven a la primera hora Bueno, se lo doy yo Porque tú no pudites Eso... ¡Preferiría disparar A esos hipnotas Desde mil Americanos! ¡Les están bromeando! ¡OCARGES más potencia de fuego Que toda la nave! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me pregunto por mal! Podré construirme unas navajas para las peleas cuerpo a cuerpo como esta Eso es cierto ¿Crees que esas cosas tienen gente dentro? No sería lo más extraño que hemos visto Igual son escalofriantes Volvamos arriba para alcanzar a Warlord Deberíamos invitar a Lady Hellbender a unirse al equipo si sobrevivimos Pero no va a caber en la nave Mide como el triple de Quill Un Quill y medio cuando mucho Su armadura seguramente pesa más de seis ¿Saben qué? Votemos ¿Invitamos a Lady Leotardos a unirse? No Sí No Intercúl, Groot, sus votos Yo soy Groot Sí, bromeas, es increíble Cruel, pero increíble Yo soy Groot Groot dice que no Entonces son tres no y dos respuestas incorrectas Gana el no Una votación justa, lo concederé Bueno, 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 está bueno Me agrada Me simpatiza su conversación Guardar partida justo aquí ¿Qué creen, damas y caballeros? Hoy Hoy no se ha terminado esto Hoy no se ha terminado esta historia Pero El próximo episodio Muy probablemente Será el episodio final De Guardianes de la Galaxia Para que no se lo vayan a perder Estuve picando el capítulo muy gracioso ¿Qué creen, damas y caballeros?